La Guardia Civil, en el marco de la operación X-Drive, efectuada en Madrid, Sevilla, Ceuta y Málaga, ha detenido a 26 personas, 19 españoles, 5 búlgaros y 2 marroquíes, como presuntos autores del robo en la Comunidad de Madrid de vehículos de alta gama que posteriormente vendían en Bulgaria y en Marruecos. Durante el desarrollo de la operación, coordinada por Europol, diversas unidades de la Guardia Civil han efectuado 12 registros en domicilios y propiedades de los detenidos, recuperando 20 vehículos, diversas herramientas y material electrónico empleado en los robos como escáneres e inhibidores de frecuencia, documentación, dos escopetas de cañones recortados, así como abundante munición. La organización estaba compuesta por tres células distintas, búlgara, española y marroquí. La célula búlgara empleaba en el robo complejos sistemas electrónicos que neutralizaban los sistemas de alarma y antirrobo de los vehículos que seleccionaban. Cometido el hecho, trasladaba los vehículos a una nave de la localidad de Valdemorillo, Madrid, desplazándose desde Valencia un experto falsificador de números de bastidor, que se encargaba de modificar los originales. Una vez que el vehículo había sido maquillado, falsificadas las placas de matrícula, bastidores, documentación, etc., la rama búlgara entregaba los vehículos a conductores españoles, generalmente personas con pocos recursos económicos que se encargaban de su traslado hasta Bulgaria o Melilla, percibiendo por cada viaje 300 euros. En esa ciudad, la célula marroquí se hacía cargo de los coches y de introducirlos en su país para su venta. Han sido realizadas 19 detenciones en la Comunidad de Madrid, 5 en la queada de Guadaira, Sevilla, una en Ceuta y una en Melilla, así como 10 registros en la Comunidad de Madrid, 6 en Madrid capital, 2 en Arganda del Rey, una en Parla y una en Valdemorillo, y 2 en la provincia de Málaga, una en Estepona y una en Manilva.